Estética al día, con el auspicio del doctor Nelson Estrella, el doctor de la belleza. Y tenemos a la doctora Camila Estrella para hablar sobre un problemita que, bueno, realmente nos molesta a las mujeres. Son esas venitas, esas cositas verdes, moraditas que salen en las piernas, que realmente cuando nos vamos a la playa o a la piscina queremos andar tapándonos, ponernos algo largo. Pero bueno, aquí con la doctora vamos a hablar de que sí es posible eliminarlas, ¿verdad? Así es. También tomando en cuenta, doctora, que hay las venitas, las varices chiquitas y las venas ya grandes que son ya de operación. ¿Nos puedes explicar un poquito de eso? Bueno, es que esa es justamente la diferencia. Las varices son las venas gruesas, que deben ser operadas generalmente por un flebólogo. Al contrario de las teleangiectasias o arañas vasculares, que son esas venitas chiquitas, como unas ramificaciones que parecen patas de araña, que son de color rojizo o violáceo y que son las que no duelen. Eso es un diagnóstico diferencial también. Las arañas vasculares no duelen, las varices sí duelen. Entonces. Ahora, Camila, las varices, más allá de ser un problema estético para las mujeres, ¿son peligrosas o no? Sí son peligrosas, sobre todo cuando hablamos que la mujer está embarazada, porque por la presión que genera el vientre se hinchan más, duelen más y en el momento del parto pueden llegar hasta romperse y provocar una hemorragia difícil de controlar. Entonces sí pueden resultar peligrosas y más que cualquier cosa, dolorosas. Doctora, ¿cuáles son los cuidados que debemos tener luego de hacernos esta intervención de las arañitas, las vasculares, las que son más fáciles de eliminar? Porque le digo que yo hace un tiempo me hice este tratamiento y bueno, tenía que estar en reposo unos días, pero luego continué con mi vida normal. Yo levanto a veces mucho peso en el gimnasio, también hago bastante ejercicio, me pongo tacos. Todas estas cosas también te afectan y te vuelven a salir o te salen más. ¿Pero qué tratamiento te hiciste? ¿Várices o arañas vasculares? Arañitas, las arañitas. Bueno, las arañas vasculares en Clínica Estrella, como las quitamos en el video, es con un láser. Me hicieron un láser. Exactamente. Los cuidados del sol, porque de todas maneras se provoca una micro quemadura en la piel para que después no quede ningún tipo de secuela. Pero el cuidado del sol es durante... Una semana, una semana, no pasa nada. Sí, porque yo me pongo como foca ahí a quemarme todo el día. Pero después de un mes, digamos, puedes hacer tu vida normal y hacer ejercicio, levantar pesas, usar los tacos, porque me han dicho que eso también... Todo eso, o sea, que puedes usarlos, puedes usarlos, pero ¿qué es lo que genera estas arañas vasculares? La presencia de esto. El usar tacos muy altos, el tener... Durante mucho tiempo, ¿no? También. Y muy altos. Muy altos. El permanecer mucho tiempo en la misma posición, ya sea parado, sentado. El usar ropa muy ajustada, principalmente en miembros inferiores. Los jeans apretados. Sí, porque todo esto es un déficit. Las fajas, doctora, que están de moda. Pésimo. Pésimo, eso es pésimo, las fajas. Para la circulación y para que la musculatura se atrofie, también es pésimo. El hecho de mantener mucho tiempo las piernas cruzadas, porque todo esto es un efecto de mala circulación. Todo esto es el resultado. Hay un patrón también de herencia que se repite. Entonces, todos estos son factores. Doctora, ahorita que me dice herencia, no solamente afecta esto a las mujeres, porque tengo un tío que tiene un montón de varices en las piernas que sí, se le ve bastante, o sea, se le nota bastante. Bueno, pero es lo mismo que decía Marcelo en el programa pasado con relación a la celulitis. Ellos con los vellos y por ahí camuflan mucho. Oye, Cammy, y en el caso de las pieles oscuras en donde no se ven tan, no son tan visibles, ¿hay algún problema? No, la verdad es que admito no he tenido el caso de una persona de raza negra que asista para este tipo de tratamiento, pero oye, en el supuesto que lo hubiera, de pronto un poco más descuidado con el sol. Suena chistoso, pero sí hay que tener más cuidado con el sol, porque a diferencia de los que tenemos otro tipo de piel, nos manchamos, ellos se blanquean. A las pieles blancas se les notan más las venitas, ¿verdad? Por supuesto. Sí, claro, claro que sí. A ver, tenemos preguntas de nuestros televidentes. Dice, me fui de vacaciones y caminé muchísimo. Siento que las arañitas se han acentuado y como que me duelen. ¿Tiene que ver con la caminata? ¿Cuál es su recomendación, doctor? Es raro, porque por lo general la caminata mejora la circulación. Es raro, de pronto ella lo que está empezando es con procesos varicosos, no de arañas vasculares, que eso duele, la araña vascular no duele. Y en todo caso caminar es mejor, la actividad física ayuda. ¿Afecta más las varices, por ejemplo, a las personas que tienen sobrepeso? Por supuesto, por supuesto. En el embarazo también se triplican. Ya, ok. Básicamente, y el sedentarismo. Es todo lo contrario a lo que la paciente o el paciente menciona. El sedentarismo aumenta porque es el permanecer mucho tiempo en la misma posición lo que nos aumenta. Tenemos unas preguntas. Dice, ¿con el láser se eliminan completamente las arañas y no vuelven a salir, doctora? No, yo elimino completamente las que están. Las que están, pero pueden volver a salir otras. Pero si no tenemos medidas preventivas como el uso de medias con cierto grado de presión, milímetros de mercurio de presión. Pero todos los días es molestoso usar esas medias. No, pero no lo uso todos los días, uso en las noches. Doctora, ¿también se recomienda acostarse y levantar los pies así en el respaldar? ¿Eso te ayuda un poco? Yo recomiendo, porque eso es muy incómodo, yo recomiendo más... ¿Por unos minutos en el día? En la noche duerma con una almohada, de tal manera que los pies queden, no importa cuánto, por encima del nivel del corazón y eso es suficiente. Ok, levantar los pies un poco. Hacerse en las noches masajes ascendentes de abajo hacia arriba con un aceite, poner los pies en agua caliente. Todo esto ayuda. Yo certifico que quito las arañas vasculares del momento, pero sí necesito y recomiendo cuidados para evitar que salgan más. ¿Hay algún tipo de alimentación que nos convenga de pronto o que de pronto afecte también las varices? Bueno, evidentemente una alimentación sana, rica, el estreñimiento. El estreñimiento. Eso también empeora las arañas vasculares, por ende una dieta rica en fibras... ¿Por qué comer fibra eso? Para evitar el estreñimiento. Exactamente. Hidratarse bastante. Hidratarse, una vida activa, evitar la comida chatarra, las grasas, todo lo que... La cabana. Todo lo que sube. Ya para terminar, ya para terminar, es que esto me interesa muchísimo porque yo sufro de las venitas. Es verdad que cuando haces sentadillas y levantas mucho peso, ¿se te brotan las venas o no? Las venas, sí. Las venas. Las venas, sí. Las arañitas también. De hecho, por ejemplo, canalizar una vía en una paciente que haga mucha fuerza en los brazos es súper difícil. Porque las venas, parece chiste, pero se ponen durísimas. Y les duele más y uno entra y rompe la vena. Bueno, es un caos. Bueno, doctora. Muchísimas gracias, doctora. Interesante el tema. ¿Dónde? Repítanos, por favor, ¿dónde queda la clínica? Bueno, Clínica Estrella, está en Urdesa Central, calle Cuarta, 719 Guayacanes. Y también nos pueden encontrar por Instagram, en Láser Belleza, que estamos transmitiendo en vivo. Clínica Estrella también por Instagram. Y los teléfonos, el 288-0206. Listo, doctora. Muchísimas gracias. Nos vamos a un corte, Marcelito. Y enseguida regresamos con más. No te vayas, ya regresamos con más. Muy bueno. Estética al día. Con el auspicio del doctor Nelson Estrella, el doctor de la belleza.